Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión contamos con un Samsung J6 Plus dispositivo al cual vamos a realizar un hard reset. Aquí tenemos el dispositivo. Debemos tener en cuenta que para hacer este método tenemos que contar con la cuenta de Google de nuestro dispositivo. En caso de no tenerla, te voy a dejar por aquí un método adicional para que pueda saltar esta cuenta. Así que empecemos con el video. Ok amigos, vamos a comenzar con este método y en esta ocasión vamos a verificar lo que tiene por dentro el dispositivo. Como vemos cuenta con un patrón de desbloqueo. A veces puede ser un pin de seguridad, una contraseña, etc. Igualmente vamos a hacer el reseteo. Vamos a presionar aquí el botón de Power y vamos a intentar apagar. Aquí como vemos no nos permite, nos pide el patrón o contraseña, se ha jodado el caso. Así que volvemos atrás, vamos otra vez a darle a Power y vamos a darle en reiniciar dos veces. Esperamos a que se apague el logo e inmediatamente presionamos botón de volumen arriba y Power al mismo tiempo. Aguardamos por unos cuantos segundos. Lo sostenemos hasta que nos aparezca la siguiente pantalla o el siguiente menú. Listo. Una vez nos posicionemos en este menú, vamos a ir a la opción White Data Factory Reset. Bajamos con el botón de volumen abajo, en este caso, hasta seleccionar esa opción e ingresamos con botón de Power una vez. Aquí nuevamente bajamos con el botón de Power a la opción de Yes una vez y presionamos el botón de Power para aceptar. OK. Se hace el formateo. Nos devuelve aquí a Reboot System Now. Aquí simplemente le damos en botón de Power y se va a reiniciar el dispositivo. Aquí va a tardar algunos minutos. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like si aún no lo has hecho. OK. Ya terminando el proceso. Demora aproximadamente 3 minutos con 20 segundos. Así que vamos a iniciar este menú. Se trata del menú de bienvenida del dispositivo. Y lo voy a adelantar hasta donde nos pide, por último, en mi caso, la cuenta de Google, si es tu caso también. Te voy a dejar por aquí un método adicional para que puedas eliminar esta cuenta en caso de que no sepas cuál es la cuenta de Google. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, coméntalo y dale like si te gustó. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.